Párala ahí Tito Bueno Si Que culé Bueno Pasa pa'l frente Pasen al frente Negra cagaste pelo Vamos pa'l frente Sigue metito Y dice así Menealo pa'l corillo Menealo pa'l corillo Menealo pa'l corillo Baila Menealo pa'l corillo Baila Menealo pa'l corillo Baila Menealo pa'l corillo Baila Menealo pa'l corillo No, no, no ha culiao No ha culiao No Que culé Que culé Que culé Que culé Que culé No hay babilla No hay babilla Para eso te pones En el pantalón En el cortito Para no Métete ahí No hay babilla Lo que todo lo rompe Te cura la vena Cojo un imán Y le explota la tierra Con mi los tacos Los sigo catando Todas las filas de un tiro Los mato Con mi los tacos Los sigo catando Todas las filas de un tiro Los mato Todos los rompe Te cura la vena Cojo un imán Y le explete Y le explete en la tierra Ha, ha, sí Si está en el D-Bri-K Si está en el D-R-D Si está en el D-Bri-K Si está en el D-R-D Si está en el D-Bri-K Si está en el D-R-D Esto es Charlie que infelito Que te canto para ti Si Si está en el D-Bri-K Si está en el D-R-D Si está en el D-R-D Si está en el D-R-D Este es Charlie infelito Que te canto para ti Eh, ya salió Ya salió ¿Quién llegó? El Charlie infelito Sacando almas para la guerra Ya salió ¿Quién llegó? El Charlie infelito Sacando almas para la guerra Sacando calma para la guerra Mi voz es como un escudo De la estúpida competencia De un suspiro y lloro Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Para que yo oye Charlie infelito Los point breakers 1997 Este es Charlie infelito Representando Rappenstein Vamos todos en capuchaditos Que hay vicio de la muerte Creo que todo lo rompe Te cura la vena Con un imán Que le explote la tierra Con un imán Que le explote la tierra Se encienden las luces Se bajar Que grite Que grite Que grite El party no se ac...